Hola a todos máquinas y maquinotes y bienvenidos un día más a mi canal. Y bueno, aquí os traigo el siguiente capítulo de este maravilloso, increíble juego que es Mass Effect 2. Estamos aquí en la Normandía, en el anterior episodio, como todos los que lo habéis visto, estuvimos ayudando a Tali con un problema particular, que era el que la habían acusado de traición por haber llevado piezas activadas de los G.E.T. y bueno, haciendo la misión, que ya todos visteis, que duró dos capítulos por cierto, descubrimos que el padre estaba experimentando con esas piezas para usarlas a su favor, o sea, para que lo usaran los cuarianos. Y bueno, parece que el experimento no salió muy allá, los G.E.T. activados se volvieron en su contra, el padre salió mal, que lo mataron, y conseguimos inculpar, exculpar, mejor dicho, a Tali, que, como os acabo de decir, la culparon de traición. Y bueno, después de haber descubierto que se traía entre manos el padre, de haber exculpado a Tali, vamos a hacer la misión de los recolectores, por fin, vamos a seguir con la historia o el hilo principal, como lo queráis llamar. Y bueno, nos queda esta pendiente, lo sé, y bueno, como veis, de tener los recolectores, tenemos que conseguir el módulo de segador, para ver si podemos viajar a través del belé de Omega 4, como todos sabéis. Y bueno, pues, vamos allá. Y bueno, pues, vamos allá. Vamos a recuperar ese módulo, que seguramente que no va a ser nada, nada fácil. Vale, el módulo está aquí. Vale, aquí ya se utiliza, como ya sabéis, combustible. Vale, está aquí. No como en el resto del relé, que no hace falta tener combustible. Vale, segador a la deriva. Vamos allá. Vamos a recuperar ese módulo. Yo creo que no va a ser nada, nada fácil. O sea, al contrario, va a ser muy difícil, va a ser muy chungo. Espero y deseo que no sea muy difícil, como vuelvo a repetir, porque si no, nos lo vamos a ver muy, muy, sin me permitir la expresión, muy putas, hablando mal y pronto. Vale. A ver. Vamos a llevar este bicho, que este es uno de mis fijos, voy a llamarlo así. y vamos a llevar a... el asesino... a llamar a Samara. ¿Sí? A Samara llevamos, creo que no... creo... creo que no nos quedan puntos por distribuir, ¿no? parece que no. Bueno, vamos allá. Vamos allá. 500 kilómetros por hora, flipas. parece un que es. parece un que es. parece un que es. que pedazo de nave, chaval. Aquí, de los colegas segadores. Uf. Estoy de acuerdo contigo, Grunt. Muy de acuerdo. No me da muy buena espina esto. Uf, mirad. No me da... muy buena espina esto. Joder, que he ido hacia la puerta, macho. 2000 créditos. Vale. Pfff. Pfff. No me gustaría estar en la piel de ese colega. Bueno, vamos a piratear un poquito. A ver que estoy un poco oxidado. No se ve, ¿no? Estaba por aquí. Y este. Joder, pues hay bastante tiempo, ¿eh? Demasiado tiempo, diría yo. Vale, y este... A ver... Este y este es el mismo. Este y este es el mismo. Este y este igual. Este, este. Y este y este. Vale. Ya vamos engrasando un poco. Otra vez. Vale. Buah, flipar. Madre mía. Bueno. Vamos a seguir adelante. Si es que dejarse abrir una puerta ya me da hasta más rollo y todo. Joder. Medihel y otro Medihel. Perfecto. Es que he estado mejorando la capacidad Medihel y muchas cosas más. Uy, eso no me suena muy bien. Me suena a robot gigante. Me suena a robot gigante. ¿Qué? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? El Reaper ha lanzado barrieras kinéticas. No creo que podemos llegar a través de nuestro lado. Estamos atrapados. Estamos atrapados. Quizás podamos desactivarlos. Poder sacar los generadores de la barriera kinéticas. ¿Tienes idea de dónde están? En el momento de activación. Detecí un desplazamiento en lo que es probablemente el rex Mass Effect Corp. Siendo las coordenadas. Adivisó. Este corp también mantiene la altura de la reaper. Ah, exactamente. ¿Conseguirá sacarnos de esta? Madre mía. Vaya carnicería, chaval. Flipas. Es enorme, tío. Mira, mira, mira. Mira hasta dónde llega, colega. Es enorme, chaval. Ella le ha lanzado a las escaleras de la iglesia. ¿Qué? ¿Cati es mi esposa? Debería haber contado esta historia. No, sé a mi esposa. Recuerdo. Ese día fue la única vez que vi que ella conozco. Ah, el tipo con cintas en la parte. Eso es lo que me recuerdo también. ¿Qué diablos es esto? ¿Cómo podemos recordar la misma cosa? Buah, chaval. Los estaban ya medio... Vamos. Se estaban metiendo hasta en su cabeza y todo ya, colega. ¿Qué cojones es esos gritos? Ah, vale. Quítate del medio, que no veo, tío. Eh, Garrold, ¿quieres quitarte de en medio, tío? Vale. Claro, tío, que ya decía yo. Tío, ¿qué son esos gritos, tío? Gritos tan desagradables. Vale, aquí más. Vale. 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 Muere. Morir. Morir. Vale. Vale, eso está muerto ya. Perfecto. ¿Más, tío? Joder. A ver, a poner por culo. Pero, tío, ¿de dónde salen tantos? Pues, aquí. Me ha quedado sin balas. Fíjate de ahí, grunto. Quita, quita, quita. Vale. A recargar. Vale, perfecto. A ver, a tomar por culo. Se me ha quedado ahí como bugueado o algo. Estaban ya, vamos, se estaban ya metiendo en sus mentes. Y volviendo los medios majaretas. Ya ves. ¿Dónde? ¿Ese está muerto? Hace que sí, ¿no? Esto es valioso. Esto es valioso. 2000 de platino. Uy, qué buena. Uy, mucha munición hay aquí. No me gusta que haya aquí tanta munición. Ya sabéis que cuando hay mucha munición, algo no muy bueno va a pasar. Uy, espacios grandes. No me gusta un pelo tampoco. Ah, que están aquí, coño. No lo había visto. Vale. Vale, mientras solo sean estos, no me importa. No es muy difícil. Vale. Aquí salen más. Parece que no salen más por aquí. Sí, sí que salen. Los cojones que no salen más. Buf, se la ha llevado por delante, colega. A ver. Dios, cómo lo sabía, tío. ¡Hala! Quita, 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 quita ahí. ¿No me muevo de carga? Bien. Vamos a seguir cargando ese ya. Vale, perfecto. Vale. Carga. ¿Ese dónde va? Cadro, cárgatele, tío. Se están acumulando. No me gusta. Dispara, dispara. No, 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 no. Quita, 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 quita. Uf. Vale. Joder, es que me ha arrinconado hoy solo, tío. Me ha arrinconado como un subnormal. Vale. Munición, perfecto. Me parece fenomenal. Fijaros cómo tiene la cara llena de sangre. Estaba ya loquísimo ese tío. Buah. Está ya... Está ido... Está tocado de la... Está tocado de la la ya ese tío. Estaba ya tocadísimo. Estaba muy tocado ya. Entro medio gel. Vale. A ver, este... Sí, creo que era uno. Era el de arriba, tío. Se me ha pasado. No, este... Buah, 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 la estoy cagando. Este. ¿No? Vale, este es otro. Buah, como se nota que estoy oscita, colega. Se nota pelomazo. No, este no es. Este. A ver, a ver. Se nota, se nota. Es que se... Es que... Hace ya un... Un tiempecillo que no juego. O sea, he estado haciendo otras cosillas y no he tenido tiempo para... Preparando otras cosas. Que ya lo veréis. No, este no era. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Este puede ser? No, este tampoco, tío. ¿Este? ¿No? Este sí es. Joder, tío. Por fin. Cuando se me atraviesa uno, tío... Madre mía. Vale, ahora aquí no es. ¿Por dónde es? ¡Guau, colega! Mira. Ahí clavaos. Vale, tenía pinta. Ah, no. Este es el registro de antes. Eh... No será por ahí, ¿no? Vale, habrá que volver para atrás, seguramente. Por aquí no es. No, vamos a ir para atrás. Por aquí. Míralo. Vale. Esta y esta. Esta y esta. Esta y esta. Aquí. Y aquí. Perfecto. Vale. Esto parece que se nos da mejor, porque vamos... Vale, aquí nada. A ver, a ver. Buah, esto no me gusta nada, tío. Cuidaos, Eper. La ha salvado, colega. ¿Qué cojones? Le ha defendido. Y encima sabe quién es. Y encima sabe quién es, tío. Flipas. Lo tendrán programado para... Que sepa quién es. Vale. Buah. Era de todo. Me esperaba todo menos eso. Várate. Abre carga. Un get que nos defiende. Vamos ya. Sí, señor. Me he quedado loco. Bueno, tío. Lo cojo desde aquí. Qué falso. Vale. Más balas. Vale, vale. Aquí. Vale. Explosivo, explosivo, explosivo. Explota. Bien. Tú... Lo cae aquí, lo cae aquí. Lo cae aquí. Vámonos, vámonos. Sube, 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 sube. Aquí hay mucho. Retrocede, retrocede. Retrocede que hay mucho aquí. Vale, vale, vale. Uff. Se está poniendo esto fatal. No me gusta nada. Hay que cargarse a ese que hay ahí. Vale. Explota, explota. Bien. Que te duele esto, eh, cabrón. Te duele. Jódete. Puta. Eso sí te duele, eh. Vale. Vale. Vale, hay que continuar por aquí. Esto está infestado, tío. Vale. Vale, estoy oyendo... Guarrería por ahí también. Ya no. No explota. Mórete. Joder, como se nota la munición de fuego, tío. Se nota muchísimo. Mórete. Joder, tío. ¿Cuánto necesitas? Vale. Perfecto. Ahora lo digo. Joder, ¿cuánto necesita para morirse, macho? Vale. Vale. Estoy viendo Medihel ahí. Pero no va a hacer falta de momento. Vale. Retrocede, retrocede, Ricardo. Retrocede. Wow, 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 wow. Fíjate lo que se ha armado ahí. Oh, mierda, 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 mierda. Quítate de aquí. Joder, colega. Mórete, cabrón. Vale. Vale. Baja, baja, baja. Bueno, queda el tocho este aquí. Wow, wow, wow. Estás comiendo de lo lindo, chaval. Me estáis comiendo. Vale. ¿Cómo estáis comiendo, chaval? Ahí, ya está. ¿Hay alguien nomás? No, no hay nadie. Uf, por eso cada poco hay un montón de munición, tío. Porque te gastas un huevo. Esto es una barbaridad, macho, de munición. Vale. Aquí no hay más. Y me da a mí que esta misión va a ser un poquito larga. No sé por qué. Toma. Toma. Hola, hola, hola. que me ha tirado corre corre estos estos hemos dejado al pobre Grund ahí solo joder tío se pone la cámara algunas veces vale ya sigue vivo Grund vamos ya vale vale, cabrón solo queda el vale, perfecto wow o sea chungo no, lo siguiente vamos a recuperarnos de vida un poco vale, perfecto uff, que lagazos de alguna vez es tío no, por culo vale y tú también que te mueras bueno, que hay dos que hay dos que hay dos, hay dos, hay dos cuidado, cuidado, cuidado ya le queda muy poco a este que bajarle ala, 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 ala uff, de la que me he librao chaval esa última ráfaga de disparos me he librao de milagro vale vale ya ya ha parado la masacre no hace que este quiere un poco de guerra y este también guau chaval, pero estaba recibiendo pero bien vale ya no, ya se ha acabado ah, que está aquí ya tío vale, ya joder, colega vale vale, aquí tiene pinta de estar mucho en la cosa mmm perdonad que hable tan poco pero es que hay tanto 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 acción hola hola, hola, hola pero tío ¿de dónde sale? bueno, ¿qué voy diciendo? que perdonad por joder por por no hablar poco porque fijaros la cantidad de enemigos que salen y es casi imposible hablar y disparar a la vez a ver pues si fuese una cosa más tranquila digo bueno, por lo menos puedo hablar un poquito más pero es que fijaros la cantidad de enemigos que salen por metro cuadrado o sea es imposible mantener una un diálogo vale perfecto vale, hay que seguir adelante este este y este este y este este y este este y este y este y este vale 2500 créditos dámelos y módulo segador aquí le tenemos perfecto recarga mira el que nos ayudó a bajar la barrera la han cargado si no wow 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 lo que está apareciendo aquí chaval madre mía colega lo que va a aparecer aquí en un momento vale venga yo mantengo este sitio este lado limpio y vosotros ese porque si no no va a haber forma humana a ver he dicho que os quedáis por ese lado es un es un oh no 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 joder tío es que no cubrís ese lado y como no lo cubrís pues eso es lo que pasa no cubrís ese lado tío joder vale tenía que haberlos mandado para que fueran en ese lado pero no me acuerdo tampoco vale o sea que por lo visto o bien Cerberus programó a ese get y por lo que fuera sabían que íbamos a venir aquí porque si no si lo han programado no tiene es que no sé no tiene sentido sabían que íbamos a venir por lo tanto a ese get le programaron para que supieran que iba a venir yo vamos otra explicación no la encuentro vale mejor no tenemos que ir aquí ¿no? ah aquí hay que dispararle vale vamos otra oleada que sí como lo sabía otra oleada tío vale muérete vale vosotros quedaos ahí tío ahora sí los he ordenado para que lo deje venga vale vale bien por aquí vale vale ok perfecto ¿no? vale vamos a coger balas antes vale quita grunt vale gracias vale ahora vamos a seguir disparando oye si lo hago bueno no vamos a reservar el almatocha por si acaso ¿qué pasa ahora? ahora sí queda poco ya un asalto más le queda a ver tú aquí y tú aquí ahí vamos vamos bien yo me voy a quedar aquí vale ok perfecto uff tú que queda de cámara vale 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 Samara ha caído Samara ha caído vale vale ya está ya está bien 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 vamos a coger esta munición vale y creo que esta ya es la última tanda aquí creo que ya acabaremos con el núcleo seguramente perfecto vale ¿y ahora qué? Shepard de de luego que era extraño si vamos lleváronlo que no se ha capturado 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 tal vez un poco risco pero es solo uno estamos de tiempo vamos a mover vale vale pensaba que tenemos que volver otra vez pero ya nos saca la propia misión ya nos saca vamos ya el grunto venga 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 salir de ahí salir de ahí salir cagando leches de ahí uff menos mal vámonos 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 bien ¡buah chaval! hemos conseguido el módulo segador y encima nos hemos llevado un guet flipante bueno el módulo segador recuperado con éxito la pérdida del equipo de Cerberus en la nave segadora ha sido desafortunada pero no sorprendente se utilizarán los datos de salud del equipo para comprobarlos con los cascarones de los segadores y tratar de obtener información sobre los procesos de adoctrinamiento y conversión en el cascarón vale hemos conseguido tejido de piel pesada seper obtiene un 30% de salud vale una mejora para el francotirador 50.000 créditos en total 2.000 de platino y cerramos informes ¡buah! joder qué capítulo más movido colega bueno pues hemos conseguido el módulo segador nos hemos llevado a un guet que por lo visto estaba programado y sabía que seper iba a ir allí todavía no no le encuentro explicación pero bueno me imagino que mientras avancemos pues iremos descubriendo lo que pasa con ese geth necesitamos mejor equipamiento para luchar a los reapers un geth intacto sería invaluable a la división de ciber de ciber tenemos que desagradar con eso mami vi enough de estas cosas que necesito en el prime espacios cerberus tiene una long-standing cash para un intact geth te aseguro que la recompensa es significativa antes quiero hablar con él sí quiero ver quiero explicaciones quiero explicaciones bueno las balas como dice jaco las balas siempre desactivan Tally tiene una frecuencia cuando escucha sobre esto entonces ¿cuál de este reaper IF app? he determinado cómo integrarlo con nuestros sistemas pero el dispositivo es tecnología reaper que la con los sistemas posee ciertos riesgos ten cuidado ten cuidado que ya bastantes problemas tenemos bueno chico pues como veis sacamos de 5 de rebeldía 22 de no sé por qué me habrán dado esos 5 de rebeldía bueno al caso hemos conseguido un módulo segador la inteligencia artificial de la nave lo va a integrar ese módulo lo va a integrar en la nave y hemos conseguido un get que parece ser que como vuelvo a repetir ya por tercera vez creo o segunda vez parece que sabía que íbamos a ir no sé sé per quién interrogarlo así que eso lo veremos en el siguiente capítulo espero que os haya gustado el vídeo y adiós chico chico